y el vídeo como están infección super bien y vídeo de iba a ser muy rápido de una repetición una batalla que como en el paso en mi cuenta de de mi tabla de como estaba con la tabla pase de la cuenta en mi teléfono que todavía puedo grabar más cosas y como ya estoy en arena 4 en el último vídeo estaba en arena 3, ya estoy en arena 4 y tal quiero mejorar esto no está no estoy pidiendo cartas no sé dónde estoy yo que de ahí me aparezco pidiendo cartas hasta repetir hasta compartir repetición pero es que es la mejor batalla que he tenido de todo rollo de mi vida se lo voy a poner pero es que estuve cerca de estuve cerca de morir entonces van a ver ustedes hasta ahí temblando no estaba temblando que estaba con la batalla que sí estuvo muy épico esa batalla un año empezamos la batalla y rival se llamaba jair 70 torres en el cráneo de los primates y yo para irte todavía 20 de mexicanos igual perdón es que tengo sueño son las 9.38 como yo me lanzo el gigante y yo dije yo voy a lanzar primero el globo y después el cohete para también matar a la bruja que creo que sí la maté me lo lanzo un poquito más y yo hice para tirar tu mano de grupo y me mataron al globo y me mató a veces el cohete y me mataron al globo y yo estaba tratando de matar al gigante y ahora deberé matar en esta parte ella que estoy después de ella ya había cargado su pelito ese mi rival mi rival mi rival mi rival ahí está ahí está me puse el robito o sea su nombre no me puse el príncipe empezó a quedar ahí está mi 알as que alcanzaba ella te voy ahí puse una tumba yo estaba tratando de romper el sergio, y aqui como la tenia el lampago, yo lo puse y me mataron, se quedan asi, y como no me pudo, a mi me pudo haber matado, y este vivamos tenia 255 de vida, me maté una, tenia todas, y creo que eran 6 barbares, si eran 6 barbares y como me mataron con todos, esos barbares son buenos y me intentaron matar, en mi rival intento matar a los barbares, pero, si les hayo mal a matar este, amorte y lance mi grobo, la movil, y asi de, no te vayas para alla, vete a la que tienen unos vidas, la teoría de corona xd, la llevan mate, y la llevan el xd por 2 a le mande, le mande al principe, y el mi rival tambien vino con todo, la bruja, eran 6 barbares, eran 6 barbares, que no se para que yo lo hice, que se inició de nada, que bueno, le mande este, le mande este, le mande a la corona de rey, ahi tenia todo de perre, ni lo tenía, tenía todo lanzando a mi, entonces yo decidí lanzar esto asi, ves como el, este, me estaban matando todos, lanzados bárbaros, si no, yo pensaba, ah ya perre, y otra batalla perre, pero no, no chequen si esta, y ahora esta batalla en el que me quite todos, y ahora dice la batalla acaba en 10, y a la vez de una muerte súbita, una estaba ahi, muerte súbita, concibe atrapados bárbaros, ganadas, yo le danzé primero el cuate, dije si tengo tiempo en el que diga el gigante, y le danzé, lo maté, y le danzé de un paro, como ya no estuve casi, un golpe de un gigante, unos esqueletos ahí juntos, me matan, pero, ah, tenia mucha atención en esa batalla, por poquito me matan, bueno amigos eso ha sido todo mas que ya, que vean como me, esa partida saque, que me eche, llevo 3 victorias, una derrota, una derrota, derrota, entonces mi bala jantos, que no se, déjenme ver cuando tiene mas daño, 393, 158, aje, pied yeah, pied yeah aje, pied ya pier. aje aje